Me niego a continuar el programa sin... ¡Suéltala, Lulita! ¡Ya ganaste! Y como Ali David no hace programa sin mí, lamentablemente, estaré aquí los viernes también. ¡Ya! ¡Vía lunes a viernes! No, ya. ¿Quieres que el viernes echemos el cuento de lo de... Tenemos que insultar a comer a Cheito porque llega tarde para... De Paola, no. No, dejamos a los Wilson Suede así en el olvido. Sin el aire. Pero realmente Wilson, ven, yo sí tengo palabras para ti. Ven. No puedes comparar tu directo al show con los dueños del circo. Tú la pones a elegir realmente. ¿Qué va a elegir, mi amor? Estoy perdido. ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? ¿Qué va a elegir? Estoy perdido, ¿por qué? ¿Qué pasó allí rápidamente? Pero Verónica se va de directo al show. ¿Tú no viste el lío? Claro que lo vi, pero... Se llamó Winona, pero yo no lo entendí. Wilson le mandó a apagar el micrófono, que se fuera, que saliera... No, 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 no. No, ella se paró. Yo me paré. Ella se fue, sí. Yo me paré. No, pero como Wilson... Lo que pasa es que Wilson, con lo de Radical Total, me di cuenta que él exagera todo. Teatral. Ya nada le creo. Pájaro al fin. ¿Qué pasa? Mira, y eso va por los 300 mil views. Ahorita alcanza la entrevista de Santiago. Lo subió anoche otra vez. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dar la respuesta formal el viernes, con video y todo. Ay, no. Ahí está la discusión. Yo vi la entrevista de Santiago y yo dije, pues ya, eso era como un mediante. Ahí veo a Verónica, pero parece que no puede. No. Quiero contarlo, linda. Verónica, tú eres una dama. Mira, con este silencio, tú me demuestras a mí que tú no eres conflictiva, mamá. Que han sido situaciones que han acontecido a... Ahora, ahora sí. ¿Cuánto yo he venido a revelar cosas de otro programa? Es cierto. Es cierto. Jamás. Es cierto. Ni lo volverás a hacer. Te dio chance de despedirte, una llamada telefónica o algo. No, yo me paré y me fui. Pero aprovecha la cámara y dile algo. Dile o lo insultas o tú le dices lo que tú quieras. No, el público de Santiago. Ay, mi público de Santiago. Mira, esa gente yo la amo. No, te metes con Santiago. No, yo amo. Perdón, con la gente de Santiago porque Wilson es más que Abel, es más que la vicepresidenta. Ay, no exagera. Porque tú dices, salve a ver el caballero y se pone mala. Mira, yo amo a la gente de Santiago, demasiado solidario. Yo también. Tú sales. Dios mío. Sí, sí. Las mujeres, bellas, hermosas, los hombres. Extrañaré. No, no extrañaré porque yo voy a cada rato. Claro. A mí se enamoraba de Santiago. Eso. Ey, ey. Y nada, nos bendicieron en su nuevo proyecto. Claro que sí. Y de mi parte, Wilson, agradecimiento porque por parte del trabajo y el desempeño de Verónica en tu programa fue que le puse... ¡Oh! Ay, ay, ay. Señora, pero aquí en el público que es una robadera de talento por todos lados. Dios mío. Señora. ¡Yau, yau, yau! ¡Ay, el karma! Por eso fue que Santiago se te llevó dos, mi amor. No, entonces ahora va a decir Wilson que nos robamos a Verónica y a esta le armaron un lío en Dímelo TV que nosotros decimos ñau a Paola y nos lo robamos también. Yo no estoy allá tampoco porque ñau. Este es el capu, capu y no te abajen, el que coja primero. Mi amor, el que pestañea pierde.